Ya trabaja Tiburones Rojos con Plandel completo. Halcones Rojos por segunda victoria ante Fuerza Regia. Chileros y Brujos abren serie en el Parque Deportivo Colón. Pedomeré pronostica triunfo ante el equipo de Jalapa. Lamentan abaratamiento del término lucha extrema. Lo invitamos a nuestro resumen anual de más deportes en punto de las 22 horas. Gracias por ver el video.